El primer desfile navideño fue realizado por alumnos, docentes y personal administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Extensión Ciudad Valles, donde además realizaron la entrega de varias piñatas. El director del CECITE, Jorge Sotero, informó que previo a esta actividad realizaron en el plantel un concurso de elaboración de piñatas. Alumnos participaron con diferentes disfraces de personajes navideños deseando Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a los ciudadanos que encontraron a su paso. El desfile partió del plantel educativo ubicado en la colonia Guadalupe, tomando la avenida Pedro Antonio Santos hasta llegar al Palacio Municipal, donde donaron las piñatas al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia para que a su vez el organismo las entregue a comunidades y ejidos. Sotero dijo que el CECITE es una institución educativa que ha ido progresando gracias al apoyo de Antorcha Campesina. Se ha convertido en una oferta educativa de calidad que apoya a los jóvenes que no tienen los recursos necesarios para continuar con sus estudios. De esta manera, abren las puertas para que logren concluir con éxito las carreras como técnico en policultura, mecatrónica y soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Con información de Darío Albazán, el Mañana Multimedios.